¿Qué decirte Luna si ahora no te veo? Aunque sabes que estamos lejos, pero sigue uniendo con su luz. Como ya sabes, mira a la luna, ya que verás mi reflejo, mi esencia y me sentirás cerca. Cada noche te iluminará, te dará una caricia y un beso. Ya son más de 20 años de momentos congelados, de recuerdos que jamás se olvidarán. Sin hablarlo, sin decir una palabra, simplemente una mirada suficiente para hablar. Nuestros sueños por fin serán realidad. Somos dos lobos aullando a la misma luna, no lo olvides y recuerda mis ojos y fiestas Diana en mi corazón. Y recuerda esta frase, quiero ser feliz cuando esté contigo, pero más aún cuando estemos juntos. De tu rosa negra mi luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!